... Muy buenas noches y bienvenidos un día más a la entrevista de Teleonuba. Hoy está aquí con nosotros Juan Antonio García, alcalde de Bonar y además presidente de la Mancomunidad de Desarrollo del Condado. Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme, para mí es un placer. Precisamente la Mancomunidad que comentábamos, alcalde, está de celebración durante todo 2016 con la conmemoración de su 25 aniversario. Cuéntanos un poco cuáles han sido las actividades que se han desarrollado y que se están desarrollando para conmemorarlo. Efectivamente, estamos desarrollando durante todo este año 2016 muchas actividades, porque bueno, 25 años, una bota de plata, la verdad es que no siempre se cumple y además con un estado de salud tan bueno como tiene esta Mancomunidad. Hay que reconocer que el magnífico trabajo que se ha hecho desde allá, desde 1991, que se constituye, con los distintos presidentes y con los técnicos que son los mismos que están en estos momentos, que quiero destacar la labor, pues realmente es fundamental. Estamos haciendo, sobre todo, poner en valor el trabajo que hemos hecho en las distintas áreas, que son muchas, y entre ellas, pues bueno, quiero destacar lo que es la formación, lo que es el empleo, lo que es la cultura, lo que es la infraestructura, el turismo, el urbanismo, etcétera, etcétera. Asuntos sociales, sobre todo, que en aquella parte del condado, pues con la empresa que tenemos de CONSA, puede hacer un magnífico trabajo. Y lo que hacemos es intentar, pues con pequeños gestos, pues poder dar a conocer aún más si cabe en el condado, que es de sobra conocida, y fuera en el exterior, como puede ser en la provincia o incluso fuera. Ahora mismo, por ejemplo, por muy más lejos, estamos en una, con respecto a lo que es el turismo, al deporte, y con respecto a lo que es lo que es también la cultura, la segunda ruta cicloturista, cicloturística, que estamos llevando a cabo a través de una red de senderos que hicimos bastante importante, con otra promoción que hicimos de Tierra de Descubrimiento, Huelva de la Luz, junto con los demás grupos de desarrollo de toda la provincia, y pusimos en valor una serie de senderos que estamos utilizando no solamente como rutas senderistas, sino también para la actividad del ciclismo, hay muchísimo deporte, y decía que hasta el día 5 está abierto el plazo de inscripción en los pueblos de Chucena, aprovechando la primera feria del vino, es algo etnológico, el vino allí en la cultura del condado, algo fundamental, nuestra gastronomía, nuestra cultura, en todo lo que es nuestro patrimonio inmaterial, y de alguna manera, pues queremos, dando este pistoletazo, como te decía, de la primera feria del vino de Chucena, coger y a todos aquellos que les gusten, uniendo la naturaleza, la gastronomía, la convivencia, el deporte, pues hacer esta ruta cicloturística, pasando por Bollullos, a Villalba, Manzanilla, y retornando de nuevo a Chucena, que son 35 kilómetros, que nos va a hacer, pues bueno, de tener un día de convivencia en torno al condado. Esta es una puesta en valor, y uno de los gestos que estamos llevando a cabo, ya hubo una primera experiencia, una vez que terminamos, cerca de 400 kilómetros, que hemos hecho en toda la provincia, como ya repito, con los distintos grupos de desarrollo, de lo que son rutas senderistas, y aquí hemos querido hacer una segunda ruta, para ponerla en valor, pero también estamos haciendo un concurso de selfie, Soy el Condado, donde lo que animamos es que cada mes, en torno a una celebridad, a un acto, a un acontecimiento, en este mes de octubre, lo estamos haciendo en torno a la vendimia, pues que se puedan hacer todos aquellos que quieran, jóvenes y no tan jóvenes, amantes a los selfies, amantes a la fotografía, pues algún tipo de foto la pueda mandar, hacer un concurso, y luego a final de mes, le regalamos una bicicleta, y continuamente estamos haciendo gestos, donde lo que queremos es acercarnos, crear comarcas, seguir creando la identidad, y que todos los condaleños, cada vez nos parezcamos, y nos sentamos más como una sola unidad, que es el condado, y así pues también que lo hagamos llegar al resto de la provincia. Esas son las actividades con las que se va a conmemorar este 25 aniversario, pero como presidente de la Mancomunidad, si tuviera que hacer un balance de la actividad de estos últimos años, ¿cuál sería? Bueno, yo me quedo siempre con la gestión, yo de todos los balances que hago de cualquiera de las instituciones, donde tengo la oportunidad de participar o de presidir, a mí me gusta hablar de gestión, cuando hay gestión, se puede denominar buena, mala o regular, si hay buena gestión, todo lo demás después, de alguna manera, creo que es un valor que amplifica y que suma, cuando la gestión es regular, pues parece que resta. En este caso yo me quedo con la buenísima gestión que ha tenido esta Mancomunidad, que ha sido capaz de crear un tejido de desarrollo, porque no nos olvidemos que la Mancomunidad nace como Mancomunidad de municipios para el desarrollo socioeconómico del condado de Huelva. Ese es el nombre que se le da en la Constitución en el año 1991. Por lo tanto, el objeto social, el fin es el desarrollo socioeconómico de una comarca. A partir de ahí, evidentemente, todo lo demás son políticas transversales que se pueden hacer y que hay que hacerlo porque somos la institución, después del ayuntamiento, más cercano de cada uno de los municipios, después está la Diputación y luego están los restos de las Administraciones. Y por lo tanto, con esa buenísima gestión se ha sido capaz de crear una identidad de comarca, de tal manera que todos nos sintamos iguales y que convivamos juntos y creemos espacios para poder enriquecer. Al enriquecernos, creamos lo que es riqueza y tejido productivo y a la vez empleo. Eso era lo fundamental y es el objetivo que allá en el año 1991 siete ayuntamientos de la Constitución hoy ya vamos por 14, lo hemos multiplicado y tengo que decir que tengo como objetivo y como reto de aquí a finalizar la legislatura que seamos 16, con lo cual seríamos pleno condado. En el condado son 16 municipios, en este momento somos 14 y yo quiero destacar la buena gestión de la creación del tejido productivo y el empleo de la comarca. El resto, lógicamente, es un valor añadido porque vamos cambiando con los tiempos y nos vamos adaptando y hemos tenido que hacer políticas de servicios sociales incluyéndonos dentro de lo que es la prestación de los servicios de ayuda a domicilio por la ley de dependencia, donde tenemos una empresa instrumental como es de Consa, que en este momento está prestando el servicio de ayuda a domicilio a más de 600 usuarios con 300 trabajadoras, de las que 200, 200 hicimos fijas hace muy poquito, indefinidas y que solamente están coordinadas por tres administrativos. Por lo tanto, eso ha sido una política transversal de las que nos hemos visto abogados con el tiempo para seguir creando riquezas que se quedan a la vez en la comarca y se traducen en empleo. En el sector turístico, pues exactamente igual, a través de planes de dinamización turístico, en este momento estamos en un proceso de creación de club de productos. El club de productos del vino es uno, el club de productos de Doñana es otro, por eso la ruta cicloturística está englobada dentro de la primera feria del vino de Chucena, condado de Huelva y a partir de ahí pues todo lo estamos haciendo girar en torno a lo que es la riqueza, el empleo y la identidad de comarca del condado. Y yo me quedo con la buena gestión y dentro de esa buena gestión pues en cualquiera de una de las políticas que he dicho anteriormente, en la formación, la cantidad de cursos que se ha dado de formación profesional ante la ocupación a las horas para el empleo, hablábamos de cerca de 208 programas que se han hecho que le ha dado a cerca de 2.500 personas de formación y eso pues lógicamente ha repercutido pues para que esa formación sirviera para encontrar nichos de empleo y luego se pudieran ubicar en el empleo de las necesidades que había en la comarca. y así pues exactamente igual en el empleo orientando a la gente para el empleo en la cultura en la juventud pues intentando destacar los jóvenes de talento como hemos hecho con los programas Zona Condado 1 Zona Condado 2 programas que de alguna manera han sido innovadores porque hemos intentado decir bueno ¿qué más le podemos ofrecer a los jóvenes además de... porque los jóvenes tienen un currículo impresionante. Tenemos unos talentos que hay que intentar de que por alguna manera se quede en nuestros territorios se fomente que desarrollen su creatividad y de alguna manera pues puedan tener oportunidades. A partir de ahí excepto la formación que ya digo le damos los talleres de empleo cuando hay vacas que no lo pueda permitir pues como se suele decir cuando estamos de vacas gordas pues hay talleres hay cursos hay financiación y se puede hacer muchas cosas más cuando hay vacas flacas pues lo que nos queda es desarrollar el ingenio promocionar talento e intentar de que estos talentos puedan llegar hacia donde ellos puedan y por eso innovamos el concurso Zonal Condado 1 y Zonal Condado 2 donde vinieron talentos de todo el condado y pudieron destacar sus distintas habilidades y así pues bueno lo hemos ido haciendo en urbanismo también poniendo a disposición de los ayuntamientos técnicos cualificados para desarrollar sus planes urbanísticos tanto de PFA como de planes generales de ordenación urbana que es algo fundamental como instrumento de cada uno de los municipios etcétera etcétera la verdad es que muchísimas actividades transversales pero siempre con el enfoque de crear comarcas y desarrollar un tejido socioeconómico que genere empleo en los últimos años sobre todo a raíz de la crisis económica se han puesto un poco en entredicho la función y el mantenimiento de las mancomunidades como presidente de una mancomunidad que diría esta afirmación yo entiendo que es verdad que debemos intentar optimizar al máximo los recursos los recursos y cuando se habla de recursos entiendo todos los instrumentos que hay a servicio de los ciudadanos los instrumentos son todos administraciones partidos asociaciones etcétera pero creo que cada uno cumplimos una función y vuelvo a insistir que lo que si hay buena gestión están bien optimizados y por lo tanto lo que hay que ver son los resultados en el caso de mancomunidad de desarrollo del condado nosotros podemos decir que la gestión ha sido buena se han cerrado los ejercicios con remanente positivo es decir con una diferencia presupuestaria a favor no hemos creado déficit por lo tanto la infraestructura mancomunidad no es deficitaria quiere decir esto que en todos los casos sea así no lo sé pero que yo antepongo la gestión por encima de cualquier otra cosa por supuesto hay que intentar adelgazar todo lo posible en las distintas administraciones para que al final cuadren los números pero no me parece que sea lógico ya por sistema eliminar cualquier instrumento que sea valido que esté en la sociedad en mi caso yo creo que debe de existir creo que presta un servicio a la comarca que vuelvo a repetir después de los ayuntamientos lo más cercano que tiene el ciudadano las pruebas están ahí a ella me remito y después entre otras cuestiones de que si esto lo unimos por ejemplo al trabajo que venimos desarrollando la propia mancomunidad dentro del propio grupo de desarrollo rural del condado que al igual que el resto de los otros cuatro que hay en la provincia de Huelva pues no solamente ya sirve para crear identidad de comarca y para repercutir políticas transversales como esta última que acabamos por ejemplo de poner encima de la mesa y que ya es un hecho el centro de información de la mujer una política a través de igualdad donde tenemos que dar las mismas oportunidades a las mujeres y tenemos que por supuesto informar en todo tipo de asesoramiento y tenemos que intentar de apoyar para que la integración en el mundo laboral en el mundo social sea más fácil y tengamos todo el mundo la misma oportunidad y para eso hemos creado lo que es la figura del centro itinerante de información de la mujer pues esto lo estamos haciendo en estos momentos los recursos nos lo permiten hacerlo y creemos que estamos haciendo una política de acercamiento al vecino en este caso a la vecina del condado que si no tuviéramos este instrumento le costaría muchísimo más porque estaría o directamente en la provincia o ya a nivel andaluco en el centro de información de la mujer autonómico entonces creemos que hay que seguir trabajando en esta línea pero siempre que se optimicen los recursos y se haga buena gestión como presidente también de ADERCON ¿cuáles son las últimas iniciativas que se han llevado a cabo? desde ADERCON estamos muy satisfechos en ADERCON igual que he dicho que en Mancomunidad son 14 municipios y aspiro 16 ADERCON es un instrumento diferente pero que trabaja paralelamente en la misma sede que en Mancomunidad y somos 19 municipios desde Palos hasta Chucena para que nos hagamos una comparativa aquí también está incluido Bea está más bien incluida San Juan está también incluida Triguero y lo que hacemos es en base a la estrategia que es la que estamos desarrollando y en la que estamos inmersos los 52 grupos de Andalucía de ellos 5 de Huelva una vez que presentamos la propuesta de estrategia ya que hemos sido aceptados como candidatos del condado así lo ha hecho la Dirección General de Medio Rural de la Junta de Andalucía presentamos una estrategia y esta estrategia tenemos que de alguna manera ser capaces de diagnosticar cuáles van a ser las necesidades de desarrollo socioeconómica que va a tener nuestra comarca en el horizonte 2014-2020 eso evidentemente no se puede hacer si no se crean espacios de participación para poder trabajar con toda la sociedad y cuando digo toda me refiero a toda la sociedad del conocimiento la estrategia la estrategia hélice que serían las universidades a la sociedad civil representada en diferentes colectivos de asociaciones de mujeres de asociaciones jóvenes de asociaciones de sinónimo de lucro de ONG de cualquier tipo de asociacionismo por supuesto los agentes sociales y las empresas que es la actividad que se genera y por supuesto los trabajadores las cooperativas las empresas de economía social insisto porque son muy muy importantes en todo el espectro y el panorama económico pero sobre todo en Huelva y en la zona del condado y con los ayuntamientos que son las instituciones bien pues con todos estos actores hemos desarrollado 14 mesas de participación 14 espacios de participación de distintas distintas vertientes de distintos sectores agroalimentarios industrial turístico de todo para intentar de decir estas son las necesidades que vamos a tener y los potenciales hemos hecho incluso nuestro propio estudio de análisis DAFO de todas las fortalezas y las debilidades que podemos tener en la comarca y hacia donde debíamos de dirigir la estrategia y ya la tenemos prácticamente terminada coincide que en este momento lo estamos llevando ya a buen puerto para presentarla y una vez que no lo aprueben obtener fondos europeos para poder destinar esos fondos que vienen de Europa expresamente a proyectos que estén dentro de estas necesidades que estamos diseñando entre las estrategias como podéis ver es complejo porque no solamente tenemos que diagnosticar las estrategias sino que tenemos además que cuantificarla no solamente en calidad sino también en cantidad análisis cuantitativo análisis cualificativo para poder destinar en cada una de las líneas de esta estrategia la cantidad que creemos que luego hay que invertir y evidentemente podemos hacer un cálculo deficitario de que tengamos una cantidad sobredimensionada y que pudiera sobrar dinero y haya que devolverlo porque no se presentan proyectos o pudiéramos tener una cantidad pues sobredimensionada al contrario deficitaria que vinieran más proyectos y no pudiéramos darle la respuesta entonces en estos momentos lo encontramos en el momento justo de calcular la cantidad que debe de ir a cada línea para que luego la estrategia salga como la que acabamos de cerrar 2007-2013 que ha sido una estrategia donde prácticamente en 99,9% de los recursos se han podido destinar a crear riqueza y empleo y tejido productivo en los distintos sectores en el condado algo muy difícil pero que esa es la línea maestra y en ese momento nos encontramos y cambiando ahora de tema alcalde este fin de semana Bonares celebra sus fiestas patronales en honor a Santa María Salomé comienza mañana ¿cuál va a ser más o menos la programación lo que se va a disfrutar este fin de semana? la programación intentamos que sea una programación de todos los gustos efectivamente comienza mañana con la víspera mañana hacemos la inauguración el recorrido oficial es una tarde donde en Morales se viven las fiestas patronales en nuestra Santa la Santa 2016 de una manera muy singular no es como en otro tipo de fiestas que son más ferias y donde se abre un poco más anónima aquí hay más reuniones son las casetas un poquito más más privadas aunque existe después lógicamente la carpa municipal la caseta que es inmensa que es grandísima donde se celebran los conciertos pero después prácticamente se hace todo en pequeñas reuniones y en módulos de unos 50 metros que en algunos casos se han agrupado y son varios módulos mañana será la recepción oficial la cena y prácticamente se quedará todo hasta la hora que haga falta pero todo más o menos reunión a partir de ahí pues ya disfrutar con espectáculos con nuestros conciertos nuestra banda de música donde vamos a tener algunas novedades importantísimas esperemos de que no llueva porque el sábado da agua y es lo que tenemos todo el mundo y los jornaleros lo que queremos que salga nuestra patrona por las calles el sábado será la procesión la recepción oficial al mediodía y luego pues hemos querido este año innovar porque observamos desde unos años atrás de que como se vive todo en las casetas y en algunas de ellas ya tienen su propio espectáculo tiene su propio grupito pues en la carpa excepto en lo que eran los conciertos pues se quedaba como un poco vacío ¿no? hemos querido sacar el concierto y hacerlo itinerante es decir vamos a hacer como se suele decir Mahoma no va a la montaña en este caso es al contrario ¿no? vamos a coger los pequeños conciertos que son dos y los vamos a llevar a la zona donde se encuentran los jóvenes y donde se encuentran los no tan jóvenes para que de alguna manera desde sus módulos en el momento de la sobremesa donde ya están relajados bebiendo pues la copa que acompaña luego el cubata pues puede estar escuchando el concierto y le haga de empalmar la mañana con la tarde y luego con la noche y de alguna manera más a menos ¿no? eso va a ser un poco con lo que vamos a destacar vamos a tener también una serie de concursos típicos el concurso por ejemplo en pimiento en adobo en Monárez ha sido siempre muy típico el pimiento en adobo invito a no solamente a pimiento sino a todo pero que el pimiento en adobo como en Monárez no se lo va a comer nadie en ningún sitio de la provincia y es un plato muy exquisito que no porque sea humilde o porque sea un plato pues algo singular la verdad es que hay que rechazarlo es muy exquisito y no queríamos perder la tradición entonces lo que hemos fomentado es que desde las distintas casetas que nosotros siempre le hemos llamado a los módulos casetas se presenten hay una solicitud ya importante de inscripciones hay un jurado también que hemos dado participación a la hostelería y a personas que entienden de vecinos ya que lo han hecho otros años y va a haber junto con una cata que nos va a deleitar pues la denominación de origen vino del condado de Huelva junto con un corte de jamón para que también podamos ver un especialista cortando jamón este concurso de pimiento en adobo que nos va a tener toda una mañana bastante entretenido y que va a ser muy bonito junto con bueno atracciones juegos infantiles etcétera etcétera y luego finalizaremos con lo que es nuestro fuego artificial y la gran taca que tengo tengo una sorpresa porque el año pasado llovió y el pego el pego final como se suele decir la traca final pues no se pudo dar entonces yo me quedé pues bastante disgustado porque habían puesto un sistema electrónico me quedé bastante disgustado y tengo el compromiso este año que han dicho de que me prepare que me tape los oídos porque este año la verdad que ese pego final va a ser bastante bastante impactante y que a mí me va yo enciendo con todos los años de fuego y que a mí me va hasta sorprender y asustar bueno pues lo intentaré será el martes ¿verdad? será el martes el martes empieza mañana y termina el martes alcalde pues muchísimas gracias por atendernos por estar aquí con nosotros y deseamos que todo salga muy bien este fin de semana en las fiestas patronales desde Bonara y por supuesto que vaya muchísima gente muchísimos visitantes de toda la provincia pues yo gracias a ti quiero si me lo permite darle un mensaje a toda nuestra provincia a esta ciudad provincia primero felicitar a nuestro alcalde porque bueno yo creo que es una satisfacción y así lo puede lo puede celebrar con él con el presidente de la diputación y con todo lo que nos encontramos en la casa de Colón de que hayan nombrado a Huelva como ciudad gastronómica 2017 eso es algo muy importante y yo creo que hay que trasladarlo a partir de ahí bueno desde el condado un abrazo muy grande a todos los demás vecinos de la cinta de Andévalos de la cuenca de la sierra de la costa de todas de todas las zonas de Huelva y por supuesto decir que el condado está aquí cercano y lo que quiere es seguir trabajando en cooperación con todos ellos y que nos veáis como amigos y a todos los condadeños decirles que nos sentemos cada día pues como estamos con una identidad que es la misma la que vivimos todo el mundo y la que queremos seguir desarrollando y como bonariego pues invitaros a la fiesta de Bonares que empieza que está ahí que Bonares un pueblo muy querido de muy buena gente y que si por allí va y allí lo esperamos con los brazos abiertos Pues lo dicho alcalde muchísimas gracias y que salga todo muy bien este fin de semana Muy bien Pues nos despedimos del alcalde de Bonares y nos unimos por supuesto también a esa invitación a todos los que nos estáis viendo acá de Cuday este fin de semana a las fiestas de Bonares y nosotros nos despedimos ya que pasen una buena noche y hasta mañana más de la semana Gracias.